Buenos días, Cañín. Dí algo, habla. No puedo. No puedo, no puedo. ¿Cómo fue el cumpleaños, oye? ¿Cómo te lo pasaste? ¿Buen hombre? Bien y mal. Bien y mal. Tuvo varios percances. No con la conducción trayectoria. Bueno, eso es de igual, porque me conozco. Eso es de menos. Eso es de, pero mira cómo es más de Ardeo Chico. Ardeo Chico. Comparar Ardeo Chico, ¿qué hace con este? Pues ya lo tiene menos hinchado, ¿eh? Sí. Ya lo tiene menos hinchado. Por total, Cañete se le estimó Ardeo jugando al fútbol. Pero así seguí toreando. Y siguió toreando después. Pero me pegaron con la rueda un poco, como 20 veces. Una colna con dos trayectorias que le pegaron. Sí, aquí. Y otra. A ver. No veo la... La rubia. Mira cómo... Ah, sí, sí, sí. Yo, mira. Yo veo la rubia. Digo, no veo la rubia, la piñonera. Y están metidas arriba en el monte. Ahora han salido la careta, ¿ves? Y van metiéndose para arriba en el monte. Señores, pues las ovejas estaban aquí. Se han levantado esta mañana. Esta mañana se han levantado tempranito. Se han venido. Han estado para ir arriba. Y, fíjate, son las ocho y media de la mañana. Que las ovejas llevarán aquí una hora aproximadamente. Y ya está. Y ya está. Y ya está, jarte. Y ya está. Y entonces otra vez, cuando mismo estuvieron ayer, señores. Llevan la señora otra vez, sola. Vamos, cuando la hemos encontrado. Ahí estaban, ahí. Ahí estaban. Ahí la hemos encontrado. Pero el Tobi le ha picado algo. Y yo lo sé. No te estoy diciendo que el Tobi tiene algo en el ojo. Y había chorado y todo. Eso es un poquito de conjuntivitis. Entonces ahora cuando lleguemos, le hacemos. Y le damos. Y yo no se ve nada. ¿Por qué le damos? Mirando allí para donde la oveja no se ve nada. Tal fue de frente. Y nada, señores. Pues ese rollo que nos ha estimado cañín. Nos vinimos a las dos y media, por ahí. Nos recogimos. Dos y media, sí. Muy cansado. A las dos y veinte. Muy cansado y total. Como yo sabía dónde estaban las ovejas. Digo, ¿para qué nos vamos a levantar tan ligeros? Vamos a descansar un ratito más. Primero pensaba que estaban en el maíz. Nos hemos despertado a las ocho. No, yo sabía que no estaban en el maíz. Pero nunca se puede asegurar cien por cien, claro. Por eso venía el ligero para arriba. Le metí prisa. El ligero subió para arriba. Venga, claro. Te dejaba dormir hasta las ocho. Hemos dormido. Pero ya después, con tener más prisa mejor. Papi, yo te he levantado. Ha sonado la de las siete. Te he dicho. Te he tocado. ¿He visto aquí algo? Ah, no. ¿Qué me ha dicho yo? Me había despertado antes que tú. Me había hecho así. Hoy no, ¿eh? Para la alarma. Y luego, me tomé de nuevo. La alarma la puse hace más tarde. A las siete, por ahí. Nada de eso. Qué sueño. ¿Y tú? Te has despertado con la alarma entonces, ¿no? A las siete. ¿Ví el tío ahí? Por nada, señores. La verdad es que estamos un poco cansos. Porque el nudo el mío no nos despertaba a las ocho. Bueno, seis horitas. No está más. ¿Qué dices, nene? ¿Por qué? Por el hielo que te pusiste, claro. Claro. Y los borreguitos chicos de estas dos que van últimas. Qué raro que no lo lleven con ellas. Qué rarillo eso. Nada, señores. Hoy no vamos a cargar las cabras tampoco. Ni pudimos ayer ni vamos a poder hoy. Así que mañana, lunes, será otro día. Bueno, yo después lo veo. Ahora llamaré al hombre que yo creo que prisa no tendrá tampoco. Yo la verdad, si tenía prisa y quería que nada, pero... Pero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Mira, mira, nene. Mira cómo juegan las cabras. En las de eso. ¿Cómo no se resbalan? Las cabras tienen una habilidad impresionante, nene. ¿Cómo se caigan? Mira, hay una que no puede subir. Fíjate, fíjate. Fíjate dónde están andando, que eso tiene... Eso tiene... Tope. Eso tiene inclinación y resbalación. Yo como una pared, ¿no? Madre, que las paredes... Uy, la coloraína. Mira, allí va Cañín. ¿Dónde? Arriba. Arriba. Que yo me confundo. Puesta tan a gusto que no han hecho ni por moverse. Así que hablaremos con el hombre ahora y le diremos que mañana es el otro día. Mira, vamos, prisa no... Él no tiene prisa porque él tiene allí las cabras y prisa no hay. Las prisas las tengo yo. Que me las quiero traer ya. Cada uno que allí. Le dando a traerme las nueve cabrinas. Y ya nos vamos para abajo. Esta tarde nos vamos para abajo para la nave y ya nos volvemos a subir para acá. Lo que pasa es que le ha venido bien, mira, las alpisteras le ha venido muy bien que le peguen un recorte. Porque ya sabéis que las alpisteras, como se queden viejas, se ponen duras y ya no valen. Pero le pegan un recortecito ahora. Pues para las ferias están verde, verde, igual que estaban ahora o menos. ¿Y de quién va a la primera? ¿La rubia seguro? No. ¿La borrega cuál es aquella? La rubia va casi del penúltimo. ¿La ves? Sí, sí. No, hombre, del penúltimo no. Va de la primera. Mira, mira cómo ven las cabrinas. Buen sitio habéis dado. Habéis triunfado. Las dos piñoneras negros, Edda, van cien preguntas, cien preguntas. Son hermanas, ¿eh? Son hermanas. Es latimado, papá, porque cuando me pillé estos dos veos, que me los pillé con la puerta, se me inflamaron un montón. Me mía, pues eso sí que duele, ¿eh? Cogértelo de una puerta. ¿Y? Es que duele, pero a mala leche. Me puse un hielo y me bajo muchísimo la tierra. Me bajo muchísimo. Mira la borrega, sola, aquí yo, sola, ¿eh? Solita. A mí hoy el pobre necesita descansar. Hoy no se le puede meter mucha tralla. Mira, viene en chancla y todo, porque claro, está el estimado del pie. Así que no está la cosa... Vamos, que de aquí la podíamos haber cogido, haber hecho así, y haberla saltado para allá. Para nada, bebé. ¿Por qué entonces anda mucho? A mí que ni se anda mucho, sí. A mí que ni el pobre patrote de hoy. A lo mejor, 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 a lo mejor. Vivo las abejas. Millones. Vamos a salirnos de aquí, que vienen las florecillas estas. Es como le pise a una tequita. Uf, tía, había millones ahí, las cosas. En el cheno. Es que estamos enterrados, tío. Madre, que los barrios ya querían andando, mira, ahí hay algo moviendo. Por aquí, por aquí venía la pared de piedra. ¿Veis las piedras que hay ahí? Por ahí iba la pared de piedra que partía lo de Zoto. Aquello era lo de Zoto, y esto era de otra persona. Papi, mira la metralleta. Ya te veo, quiere la metralleta. Vamos a ir por allí andando, pero aquello está muy malo. Para andar con mi cañique, que tiene la patita renca hoy. Vamos a dar igual, cojones. Malamente que se anda por allí. Hoy descansa. La mañana hay brega. La mamá que llegue a la piedra aquella. La cabra se va a subir. Van subiendo por arriba, por el mote. Una vez han subido arriba del mote. Yo ya la fui. Le gusta ramonear. Mira. La moneta. Por el lado. Van a encantar de la vida. Vamos, yo la que le temía era la rubia. La rubia salió para afuera. Si sale es por la rubia. Que es maligna. Mira la avioneta. Está siendo pirueta. Se ve como si fuera un mosquito. Está dando vueltas. Y nada, señores. Ayer grabé un vídeo. Lo que pasa es que yo que salen muchos chiquillos. No me gusta subir. De otros niños. A lo menos si hay uno o dos, sí. Porque pide permiso. Y subes el vídeo. Los chiquillos jugando a los toros. Pero claro que ha habido tantos niños. ¿Qué me hago? Me lía a llamar padre por padre. Que había hecho un vídeo del niño. Ya nada más que uno te diga que no. Ya no puede oírlo, ¿sabes? Le dije que no lo vi a David. Y ya. Meijonaco. Meijón, gordón. Meijón, aquí mismo. Estamos en la playa, chaval. Hombre, son de río. Meijón de río. Cañín, cañín. Y ya, para esto lo han pegado. A la cervita esta va a dar un recorte guapo, ¿eh? Las tortitas son gorditas, ¿eh? A ver. Así las dejamos allí. Así, las acompañamos hasta ahí. Y nos fuimos. Y se quedaron ellas encantadas de la vida, vamos. El trono del rey del sapo. El trono del rey del sapo, dice. Cañete. Mira dónde va Peluche con la madre. Pelusa. Bueno, Peluche, ponme un Peluche. ¿Dónde va? Hoy va a tener mi cañín el día de descanso. Vamos a tenerlos dos. Hoy es domingo, ¿no? Ahí. Pues mira qué bien. Hoy van todos los primos a la plaza. Hoy van todos los primos a la plaza. Hoy van todos los primos a la plaza. Y yo vamos a salirnos, porque vamos andando por los bachiscos ya floridos. Y al final nos pica una, cuando la piquemos. Yo le he dado una con el palo. Hoy entonces va toda la peña a la plaza, ¿no? Sí, porque es primos a la fiesta, pero yo no quiero jugar. Así que jugaremos con la pistola de agua igual que cuando llegue. Mira, las cagadas de los patos. Más las del pecho. Siempre les ha gustado mucho a los patos la curva esta. Son gansos. Son cagadas de gansos. Siempre les encanta la curva esta. No sé por qué hay un montón de gansos. La curva esta pasa mucho tiempo. ¿Te acuerdas? Que te dije, casi con unos gansitos chiquititos, unos patitos chicos. Ahí está. La pelda era, mire. ¿Qué te había dicho que ya no he olvidado? Mira, mira. Lleva la rubina. Lleva una poca. Qué mal se ve, tío. Ahora. Hostia, demasiado. Ahora nos vamos con unos foquitos que yo estoy enmallado. Y mire que como anoche. Había unas aceitunas verdes. De esas verdes, verdes. Tío, estaban buenas. Pero buenas. Y la cardereta, como estaba, tío. Me quedé con las ganas. Y después me olvidó. Digo, me voy a llevar una miilla para la casa. Cardereta de cochino. Con papita. Y yo, como. Esa era la cardereta de cañín. Espérate que tengo tu momento. ¿Cómo estaba la cardereta de cañín? La propia era una carne, ¿no? Claro. Una carne con salsa. Carne de cochino. Jabalín. Un jabalín muerto. Como decía el tito. El tito gordo. Le pone la carne y dice. Esto que deja el jabalín muerto. No, espérate. Va a venir vivo. Ya, pues ya está, señores. Tenemos más que contar. Tenemos más que contar. Hoy es domingo. Tenemos al ayudante, al estimado. No ha querido quedarse en casa. Así que habrá que llamar al hombre de las cabras. Que él prisa no tiene. El hombre de las cabras no tiene prisa ninguna. ¿A qué tiene él? ¿A qué tiene la cabra? Que creo que tengo prisa. Yo que quiero ver las cabras ya aquí. Cañín. O sea, con la leche también. Bueno. No pasa nada. Que las prisas no son buenas para nada. Para nada son buenas las prisas. Así que nada. Mañana las cargaremos y no vamos a hacer más de andar al pobre cañín que viene con la patita rígola. 100 millones. A ver, le vamos a...